¡Suscríbete al canal! 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 Así que nada, felicidades a la ganadora. Pues nada señores, pasamos al siguiente combate de este video y estoy muy seguro que le sacarán algunas risas a varios de ustedes. ¿Razón? Pues de este lado tenemos al legendario... ¡Lenic! Como ventajas es que es un personaje sumamente carismático y por ende muy querido por la comunidad. A pesar de ser muy joven, ha demostrado una lealtad muy alta y habilidad decente con las armas. Como desventajas es que el chico es muy descuidado y ese descuido lo llevó a su fatídico final. Por otro lado tenemos al hombre Kaka. Como ventajas es que es un tipo anónimo por lo que puede hacer cualquier cosa sin temor a que haya represalias en el futuro. Como desventaja es el claro racismo que este personaje tiene. El joven forajido versus el hombre anónimo. ¿Quién ganará? Pues descubrámoslo ahora. Y arrancamos con este épico combate y bastante polémico por cierto. El hombre Kaka alcanzó a dar unos cuantos golpes pero Lenny no se va a dejar. Pero bueno, retiro lo dicho. Lenny acaba de comerse un cabezazo y unos cuantos derechazos más. Esperemos que Lenny alcance a remontar antes de que sea demasiado tarde. El hombre Kaka por su parte seguramente debe estar en el cielo por este impresionante combate que se le acaba de otorgar. Sin embargo, Lenny va a demostrarle que estos hombres necesitan respeto y que mejor dicho, lo merecen. Pero bueno, seguimos aquí con este combate. Me voy a quitarle aquí porque si no me va a tocar una trompada y no queremos eso. El hombre Kaka parece ser que es un hombre que es bastante de bloquear los golpes. A diferencia de Bonnie McFarlane y Abigail Marston, este tipo sí que bloquea todo. Supongo yo que habrá entrenado con Goku o quién sabe qué porque tiene ultra instinto. Vean nada más. Lenny suelta cualquier golpe y este tipo todos los intenta esquivar o bloquear. Claro, en este momento dudo mucho que pueda seguir evitando ya que está contra la cerca pero Lenny le mete tremendo zap en la cabeza para que le diga póngase vergas. Y bueno, el tipo no se ve obviamente los daños que recibe en la cara pero por la máscara debido a que es blanca se puede ver como ya está sangrando de la cara. Lenny por otra parte la está llevando un poco difícil ya que había llevado al hombre Kaka contra la cerca pero los papeles se han invertido. El tipo le acaba de dar la vuelta, Lenny aprovecha el bug y estuvo a nada de poder rematarlos. Ustedes saben lo peligroso que es darle la espalda a tu rival porque eso puede conllevar a una ejecución. Lenny pudo haber ejecutado al tipo en cualquier momento lastimosamente se nos durmió pero bueno, esto sigue todavía Lenny ya lleva una gran ventaja o al menos eso lo aparenta después de haber casi ejecutado a su rival. El hombre Kax te está llevando una buena golpiza ambos se golpean al mismo tiempo esto queda igual de épico que en Dragon Ball ya saben, los típicos puñetazos al mismo tiempo. Lenny acaba de recibir un golpe por un momento pensé que había quedado noqueado pero afortunadamente no fue el caso. Lenny bloquea, Lenny se come un puñetazo Lenny golpea y de nueva cuenta se está llevando una golpiza. No sé qué pasa con este chico es el favorito de la comunidad pero como que no sé tal vez no se comió sus buenos frijoles en descuento porque no está dando el ancho. Esperemos que esa ventaja que tuvo hace un momento no pase desapercibida le mete un golpe al hombre K parece ser que ya está habiendo doble porque dio un golpe a la nada pero reitera que no que todavía está de pie ahorca a Lenny tremendo cabezazo Lenny acaba de perder la primera ronda igual por lo que se ve el hombre Kaxi la pasó muy mal sin embargo fue muy lamentable Lenny pudo haber ganado pero bueno todo se va a decidir en el siguiente round. Y arrancamos la segunda ronda recuerden que si el hombre K vuelve a vencer a Lenny él será declarado como el ganador de este round así que esperemos que Lenny haga algo para llevarlo al empate y obviamente un combate de desempate pero bueno de momento aquí el hombre K fue derribado por Lenny parece ser que el chico ya aprendió de su rival porque los puñetazos todos los está bloqueando ahora le... bueno iba a decir que lo iba a tener contra las cuerdas con un arrebato pero parece ser que no el hombre K recupera terreno rápidamente estuvo a punto de comerse un frenesí de golpes pero no fue el caso el hombre K parece ser que es muy bueno dando uppercups algo así como lo fue Bonnie McFarlane y Harry Davenport pero bueno aquí Lenny está dando lo mejor de sí parece ser que ya le sacó un poco de sangre del rostro al hombre K o al menos eso parecía creo que este tipo se sana rápidamente le mete tremendo zapper pobre Lenny Lenny está cada vez más cerca de quedar otra vez contra la pared y eso es una gran desventaja porque el bloquear golpes así es cada vez más complicado el hombre K le mete dos golpes directos pero Lenny remata e intenta bloquearlos todos pero el hombre K de nueva cuenta le demuestra que él entrenó con el kokun porque todo lo está bloqueando de nuevo sin embargo Lenny no se va a quedar atrás Lenny mete otro golpe otro golpe más pero el hombre K recupera rápidamente Lenny bloquea le mete un cabezazo le vuelve a dar otro golpe en la nariz y esto cada vez está más y más tenso pareciera que cada quien pues intenta remontar pero rápidamente el oponente contraataca su combate bastante parejo es como si ambos personajes tuvieran el mismo nivel en cuanto a combate cuerpo a cuerpo se refiere esta vez el hombre K es derribado Lenny podía tener una gran ventaja pero la perdió rápidamente aún así le está dando otros golpes lo está llevando rápidamente contra la pared pero el hombre K rápidamente recuperó terreno yéndose a una zona más amplia para no quedar contra la cerca de nueva cuenta se vuelven a dar un golpe al mismo tiempo es raro porque en ocasiones se dan un golpe y es como si simplemente no conectara bien no sé problemas de colisión que tiene Red Dead Redemption pero bueno Lenny recupera terreno le mete un cabezazo le mete otro golpe y listo Lenny acaba de noquear al hombre K Lenny le demuestra que él merece el verdadero respeto y bueno chicos esto es un empate así que viene la tercera y última ronda del desempate y comenzamos con la ronda de desempate ambos personajes parecían estar confundidos ya que ninguno parecía querer pelear pero Lenny dijo no 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 te rajes que ahí te voy lastimosamente Lenny fue derribado aún así el hombre K está dando lo mejor decirme ¿saben qué? este chico posiblemente pueda ser odiado por el tema del racismo pero debemos de reconocerle que pelea muy bien ya que Lenny apenas puede meter las manos en ocasiones y de nueva cuenta lo vuelve a derribar no sé qué pasa con el buen Lenny pero tiene que recuperar rápido el terreno tiene que ganar por sus fans y él lo sabe bien pues nada señores le acaba de pagar con la misma moneda y lo acaba de derribar el hombre K cada vez está más golpeado pero aún así esto no va a detener a nuestro buen amigo Lenny de nueva cuenta hubo un problema de colisiones lo que trajo como consecuencia que Lenny agarró un poco de ventaja aún así el hombre K no se deja ya que mete un golpe mete otro golpe Lenny no sé qué estás esperando hijo mío pero mete las manos por otro lado el hombre K cada vez está más cerca de una victoria o al menos así lo intenta ver sin embargo Lenny no se rinde y dice no me subestimes pero de nueva cuenta lo vuelve a empujar y le mete un derechazo esperemos que Lenny pues se ponga a bloquear o algo porque todos los golpes se los está llevando él el hombre K es muy bueno bloqueando ese es un gran problema porque a diferencia de los jugadores los NPCs nunca hacen agarres a menos que el rival esté a punto de caer rendido así que que el hombre K esté bloqueando a cada momento es bastante problemático para nuestro buen amigo Lenny de nueva cuenta le bloquearon todos los golpes se come un rodillazo se come otros golpes pero Lenny rápidamente intenta hacer un arrebato pero no le funciona les digo que este hombre es muy bueno spameando el botón de defensa el hombre K cada vez está más cerca de derribar a Lenny el pobre Lenny está muy golpeado del rostro pero el hombre K creo que no se está quedando atrás ya que cada vez le salen más y más manchas de sangre en esa máscara en fin hablando de máscaras me recuerda que este juego tiene muy buen realismo porque pueden darse cuenta que conforme Lenny va golpeando al hombre K se le va manchando más y más la máscara de sus sangres bastante bonito ese detalle pero bueno aquí se vuelven a dar otro golpe mutuo y listo Lenny acaba de vencer al hombre K por lo tanto el ganador definitivo de esta ronda es ni más ni menos que el poderesísimo Lenny y ahora pasamos al último combate de este video se trata de un combate de gran altura así que mucha atención a estos peleadores de este lado tenemos a ni más ni menos que a Jack Marston como ventajas es que suele provocar algo de ternura y vaya este ha sido el miembro de la banda más joven y que mejor vida temporal tuvo cuando estuvo con Bronte como desventajas es que pues bueno es muy pequeño así que puede que no pelee muy bien por otro lado tenemos a ni más ni menos que magnífico como ventajas es que este sujeto es un gran ilusionista podría decirse que es ligeramente famoso gracias al show que tiene Convertram y bueno como desventajas es que es muy bajito pero bueno creo que en esta ocasión la altura no es un problema el niño frágil versus el ilusionista quien ganará en este gran combate pues descubrámoslo ahora y arrancamos con este combate de gran altura ambos personajes parecía que no se iban a querer golpear pero al final comienzan a darse de puñetazos algo que me está dando mucha gracia es que debido a la corta altura que tienen y a la hitbox que se ha modificado para que ambos sean muy pequeños pues parece ser que acaban de pasar ligeros errores de juego pueden darse cuenta que no se alcanzan a golpear o directamente pues en este caso el personaje cayó y desapareció listo después de ir por magnífico que se terminó yendo al inframundo aquí sigue este combate de gran altura tanto Jack como magnífico están intentando dar lo mejor de sí pero es que sus puñitos no se llegan a tocar es muy gracioso porque magnífico lo golpea según Jack esquiva pero no le está golpeando o sea Jack también lo está dando todo pero no puede o sea si recibe el empujón y demás pero bueno parece ser que vamos para un combate bastante bastante largo aquí por alguna razón se piensan el golpear a su oponente o no y de nueva cuenta Jack Marston se acaba de ir al inframundo y nada ahora sí después de traer a Jack Marston de regreso al campo de batalla magnífico y Jack siguen dando golpes al aire supongo yo que estarán golpeando al amigo imaginario del otro pero bueno es que también el otro no es un niño es un señor algo que a mí me da mucha gracia es que los dos están del mismo tamaño seguramente utilizaron el mismo molde oh 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 Jack Marston se acaba de llevar unos cachetadones bastante feos Jack intenta dar lo mejor de sí y listo el primer round lo acaba de ganar magnífico lastimosamente Jack terminó noqueado pero bueno esto aún no acaba ya que muchos combates terminan en empate así que vamos a la segunda ronda y comenzamos la segunda ronda de nueva cuenta tanto magnífico como Jack se piensan si golpear el uno al otro o no pero después de una gran pensada magnífico da el primer golpe Jack Marston esquiva y golpea el aire magnífico vuelve a golpear el aire ambos combatientes están golpeando a la nada mientras Jack Marston es empujado pero esta vez sí que llega a dar un golpe y pueden darse cuenta como la sangre de magnífico está quedando aquí en este barco de momento tenemos allá arriba a los padres de Jack que seguramente están muy orgullosos de ver a su hijo peleando con un enano claro claro es lo que todo mundo quiere ver pero bueno aquí magnífico sigue dando lo mejor de sí Jack Marston empuja al enano le mete un golpe en el estómago y golpea al amigo imaginario tanto magnífico como Jack están golpeando y se acabó magnífico es el ganador de este round de este impresionante combate de gran altura pueden darse cuenta que el pobre magnífico terminó con dolor de cabeza pero bueno aún está consciente así que le hace el gesto de eso no se hace y pues nada señores estos han sido los combates de este video y bueno señores aquí tenemos a los vencedores de este primer episodio recuerden que ustedes pueden comentar a los siguientes combatientes para un segundo episodio o en su defecto serán elegidos por mí de todo corazón muchísimas gracias por ver este video y recuerden que si esta nueva serie les ha gustado pues que esperan no olviden dejar ese pulgar arriba y comentar que les ha parecido y también que podríamos mejorar de la misma recuerden que si les gusta mi contenido y quieren ver más videos de Red Dead Redemption 2 o Variedad pues pueden suscribirse al canal ya que es gratis y eso ayuda un montón también es gratis seguirme en la plataforma de Twitch para nuevas épicas y divertidas emisiones anímense a venir pues es gratis como siempre muchas gracias a los miembros del canal por su apoyo y sobre todo a las personitas que siguen usando el código de creador en Ash 97 en la tienda de Epic Games Fortnite Rocket League y cualquier juego que les permita usar un código de creador sin más que decir o añadir nos veremos después un saludo y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!